Coy, eh, me urge exagerar Usted me dijo que si yo necesitaba chambabos Después que contaba con usted Era de mí La vida de narcos La verdad que muy buena Pero no es fácil la chica de rey Se necesita mucho Botellas de patrón Bucanas pa'l señor Las humbo mamalón De feria bomba con Botellas de patrón Bucanas pa'l señor Las humbo mamalón De feria bomba con Me siento diferente a los demás peladitos Es que yo tengo clases, que yo sí tengo estilo Hoy más que amigos siento que tengo enemigos Pinches amistades, doble cara, doble filo En un atajo blanca me miran patrullando Yo no ando con mamá, no me miran batallando Si algo le explica que se rasca y no critique El conejo R1 y no más pa' que bien se fijen Soy bien enamorado, también tengo mis placeres Vicio tan lindo, me encantan bellas mujeres No se me escapa ni una, todas vengan para acá Pa' que voy a tener de una el chile si puedo de más De día va la buena, de noche toca la mala Una le llevo rosas, otra le llevo bucana El chiste es enviciarla, decirle cuánto las aman Llevarla pa' la cama y después pues ya ni les hablas Botellas de patrón, bucanas pa'l señor La zumbó mamalón, de feria bomba con Botellas de patrón, bucanas pa'l señor La zumbó mamalón, de feria bomba con Nacido en California pero es un buen obregón Le jalo al pinche R, inventas me quemó un blon Y pa' la sierra debe ser cuando le subo Yo no digo tener paca se me nota y no presumo Tranquilo me la rifo, no me preocupo de nada Y para el calorcito una Budweiser bien helada Sin tiempo pa' mamada, sin tiempo pa' pendejada Si no es pa' hacer billetes al chile no diga nada Traigo mis carros, traigo lujos bien verracos El conejo R1 pa' que copie bien chamaco Yo no me rindo pa' mil límites, ese cielo Me gusta el pinche power de dinero nunca lleno Traigo mi 40 lista para escupir plomo Huerquitos pa' nochones en un serie me los como Fumando un poro me la vivo echando humo Para mis compitas el conejo R1 Ya estoy quedando loco, bien loco, bien loco la verga Me quedo Fui que te estudio y les presento Pa'l conejo R1 Que le ando sumando en Obregón Produciendo puro nerdes Díselo, hey Estamos produciendo música pa' convertirle en pinches verdes A la verga Un saludo pa'l M. Cabral Pa' su equipo los 9 Pa'l pelado, pa' su primo el Alex Pa' sus carnales, pa' su puyado Palmeño, el Araña Y pa' su que pinta de lina Pura Psycho Manía no hay más Pura Psycho Manía no hay más